¡Grabado en la ciudad-estado de Mónaco, estas son ventanas bajo el océano! Es el Leportier, que son 6 hectáreas construidas sobre el mar. Desde 1880 el Principado ha ido ganando espacio al mar Mediterráneo. Mónaco es un pequeño país al sur de Francia con apenas 38 mil habitantes. Grabado en China, un trabajador engrapa hojas artificiales en un árbol para que el paisaje se vea más verde. Y este otro hombre pinta los pinos muertos de la calle. ¿No será más fácil plantar unos nuevos y mandar a que los rieguen diario? Una pipa rocía pintura en paisajes devastados por la construcción de alguna carretera. Esto es lo que ocurre cuando llueve y se deslava toda esa pintura. grabado también en un zoológico en China, esto es evolución cinematográfica. El reflejo de una persona en el vidrio coincide con el balanceo de un chimpancé en su jaula. Un bote con un anuncio espectacular flota frente a la costa de Miami Beach en los Estados Unidos. Puede ser legal, pero la publicidad puede ser contraproducente para la marca en algunas ocasiones. grabado en Pakistán, esto es seguramente un volcán de lodo. Es un volcán de lodo en formación o volcán sumergido y no tiene nada que ver con la actividad volcánica. Son emanaciones de gas relacionados a los yacimientos petroleros cercanos y usualmente son pequeños, no más de 10 metros de altura. Son comunes en países como Italia o Rumanía y en América hay varios en Venezuela, Colombia, Perú y en los Estados Unidos. Estos son peces muertos debajo del hielo, es probable que hayan sido colocados ahí intencionalmente para grabar este video. Este es el asombroso real del hielo. Es un gabinete portugués de lectura en Río de Janeiro, Brasil. Tiene una arquitectura muy ornamentada. Fue fundado por migrantes portugueses en 1837 y cuenta con más de 350 mil libros. Grabado en el metro de Nueva York en Estados Unidos, ahora sabemos para qué sirven todos esos nichos en la pared al lado de las vías del metro. Grabado en Hawái, Estados Unidos, increíblemente esto se vio a simple vista. Fue un láser proveniente del espacio. Fue proyectado por el satélite chino Daki-1, que tiene la función de monitorear el medio ambiente atmosférico, pero en lugar de enviar ondas de sonido para mapear un área, envía rayos láser. Grabado en Sao Paulo, Brasil, dos pequeñas hormigas arrastran una cucaracha tomada por las antenas. No puedo poner el video completo por derechos de autor, pero la cucaracha había sido aplastada con un zapato anteriormente. Poco después llegaron las hormigas y comenzaron a remolcarla. Perfecto para un wallpaper. Grabado en el Hotel Conrad, en Punta del Este, Uruguay, el empresario brasileño Pedro Grendene apuesta 35 mil dólares en la ruleta. Y en solo un segundo gana 4.5 millones de dólares. Sin embargo, el casino siempre termina ganando. Esto se compensa con todos los demás concursantes que perdieron. Grabado en 1941, este es el baile del swing del Gelso Popping colorizado. El original es en blanco y negro, es el grupo de baile Harlem Cangorós. Observen que en una de las piruetas uno de los bailarines se coloca atrás por si ésta llegara a fallar. Gracias por ver el video, si te gustó considera suscribirte a este canal. Vamos a revisar videos anteriores. Gracias al suscriptor Jonger Drias, que nos explica que este no es un pez sin una salpa, un invertebrado de la familia de los tunícados. Si es del mar Mediterráneo, podría ser un zapatico.